Este domingo, Santos Laguna disputará su partido pendiente ante Xolos de Tijuana, mismo que se pospuso por los casos de COVID-19 en el club fronterizo. Encuentro que será el primero de tres consecutivos como locales. Ante esto, el mediocampista de los Guerreros, Fernando Corriarán, compartió su sentir, pues además de ser uno de los duelos más esperados, será el retorno a la Laguna del arquero Jonathan Orozco. Corriarán reconoció lo que representa a Jonathan Orozco para los aficionados laguneros. Sin embargo, pese a reconocer su paso en Santos Laguna, el uruguayo afirmó que buscarán sí o sí los tres puntos. Es un gran jugador, significó mucho para Santos, es un jugador de selección, es muy importante, pero eso queda de lado en la cancha, sabemos que es como una final para nosotros, y no importa quién está al frente, tenemos que salir a ganar, expresó. Asimismo, Corriarán resaltó la importancia que le darán al cotejo, mismo que calificó como una final, y el encuentro más importante hasta la presente fecha del Guardian en 2020. Jugamos contra un gran rival, es una final para nosotros, tenemos que ir por los tres puntos, creo que es el partido más importante que tenemos, sabemos que tienen un gran plantel, se reforzaron de buena manera, trataremos de estudiarlos y de hacerles daño. Por otra parte, el capitán de Santos Laguna, Julio Forge, compartió lo que representaría notarle a un excompañero, siempre es lindo anotar, sea quien sea el rival, me gusta respetarlo como respeto a un rival que quizá no conozca, me gusta anotar al portero que sea, mientras sea para el bien del equipo, eso es lo que más me importa, esperemos que sea un buen rival, que se porte bien acá en el lugar donde fue su casa mucho tiempo, tratar de marcarle va a ser lindo como cualquier portero, comentó el capitán. Asimismo, resaltó la importancia que fue volver a anotar, esto tras el gran cobro desde los 11 pasos en el partido anterior frente a Puebla, el gol era algo que venía buscando y necesitaba para mi confianza, si bien no he tenido muchas situaciones de gol, pero eso me deja tranquilo porque si estuviera fallando mucho, eso sí me pondría más nervioso todavía, la verdad me encantaría tener más, el partido con Puebla fuimos más contundentes que en otros partidos, expresó.